Aquí en el pabellón, ubicado en el Mercado Público de Valledupar, se realizará el Festival del Pescado, evento organizado por la Alcaldía de Valledupar y Mercabastos. Mañanas 4 de septiembre vamos a realizar la Feria con Sabor a Pescado. Es un apoyo a estos comerciantes que han venido sufriendo por mucho tiempo el olvido de muchas administraciones y hemos querido poderlos ayudar en la comercialización para la venta de estos productos. El señor alcalde, el señor Melo Castro, ha querido que estas personas sean dinámicas a la hora de una venta y por eso hemos venido promocionando y ayudándolos a ellos al pescado fresco, un pescado con buena nutrición y un pescado que tenemos de nuestros ríos y de nuestras ciénagas. El evento como tal empieza a las 5 y media de la mañana. Ellos por lo general están desde las 3 de la mañana ya haciendo ventas al por mayor, los que son los mayoristas y los que son al de tal vamos a abrir a las 5 y media de la mañana hasta las 2 de la tarde. Bueno, yo le invito a todos aquellos amigos que comen bien, que se quieren nutrir bien, que no quieren estar tomando pastillas de omega sino consumiéndolos en un rico producto, que mañana vengan a comprar pescado para llevar a sus casas y poder hacer su preparación. Vamos a tener la opción también de que puedan desayunar aquí con la compra del pescado y una vez lo compren se lo pasamos a las señoras que nos prestan el servicio de cocinarlo y servirlo. Entonces, ánimo a todos los vallenatos, a todas las personas que viven cerca de Valledupar también, para que puedan comprar productos de calidad, productos que no conseguimos en los supermercados de cadena y productos con unos precios que pueden ser accesibles para todo el público. Pues a mí me parece muy buena idea de que nos colaboren en eso, nos sentimos muy complacidos con lo que están haciendo y me parece que va a ser un éxito porque aquí los atendemos, tenemos de toda clase pescado para atenderlos. Principalmente la mojarra roja, cachama, bocachico, bagre, dorada, tenemos de todo y a buen precio para que se acerquen a la plaza de Valledupar. Aquí se vende por unidades, tenemos de 1.200 pesos en adelante, de ahí tenemos la mojarra, ahí viene por kilo a 11.000 pesos kilo, la negra 10.000 pesos kilo. De edad de 18 años me metí en este negocio y mis hijas me vieron en este negocio y se siguieron por mí y hoy en día es un núcleo familiar, de aquí dependemos todos, mis hijos, mis señoras, todos dependemos de esto, del negocio del pescado, todos trabajamos aquí en junta, en compañía. Bueno, yo estoy con este mi negocio de niña, tengo 20, 30 años de estar más o menos en este negocio y yo creo que ya muero aquí porque esto es lo que me gusta. Puedes lidiar el cliente, lidiar personas es difícil, pero ya aprendí, hay unos que amanecen con, mejor dicho, pero ahí me los llevo yo por delante porque toca manejarlo. Te invitamos a conocernos, a disfrutar de nuestros deliciosos platos, más la restaurante bar, variada gastronomía, recetas tradicionales y auténticas hechas con calificadas manos, sabrás que todo lo que ves es real. Contamos con salones VIP para celebraciones de todo tipo de eventos sociales, empresariales y comerciales, más la restaurante bar, buena atención, exquisita comida, servicio de karaoke y bebidas nacionales e importadas. Dirección Carrera 15, número 1077 San Joaquín. Síguenos en Instagram y Facebook como arroba más la restaurar. Contacto 323-461-2786, más la restaurante bar.